Arraigan a Elman Otás y a otros 11 por ejecución de agentes de la AIK, 12 de los 18 detenidos por el secuestro y homicidio de dos elementos de la Agencia de Investigación Criminal, AIK, fueron arraigados mientras se continúa con las investigaciones. Fuentes de la Procuraduría General de la República, PGR, informaron que entre los arraigados se encuentran Mauricio Valera Reyes, alias Elman Otás, de nacionalidad colombiana, identificado como la persona que ordenó el plagio, y uno de los que privaron de la vida a los elementos. También Ubaldo N., El Cocho, Subdirector Operativo de Seguridad Pública y Tránsito y Carlos Rogelio N., El Pollo, Policía del Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco, mientras que una de las mujeres fue ingresada al tutelar de menores por ser menor de edad, las fuentes consultadas informaron que se tienen elementos de prueba por los delitos de homicidio y delitos contra la salud. Sin embargo, continuarán con las investigaciones. Alfonso Hernández Villavicencio y Octavio Martínez Quiroz, agentes de la Agencia de Investigación Criminal, fueron reportados como desaparecidos el 5 de febrero en los límites de Nayarit y Jalisco. Diez días después fueron encontrados sin vida en el municipio de Jalisco, Nayarit. Más información en el blog del narco.com